El deseo de hacer bien ha de ser moderado. No deben ni pueden emprender trabajos superiores a sus fuerzas, ni trabajar más horas de las que las fuerzas pueden sostener, sea cual fuere la necesidad. Jamás dejen el oficio divino ni la meditación, sea cual sea la costumbre, la autorización o necesidad. El padre Chifré para nosotros ha sido como el segundo fundador. Un hombre grande, fuerte, pero al mismo tiempo con corazón, con entrañas de madre. Chifré es un sacerdot jove, una mica més jove que Claret. Ell, para Josep Chifré, s'havia hagut d'anar a ordenar a Roma. Era el moment en què aquí, pels temes del context políticament, hi havia la prohibició de les ordenacions. Yo creo que fue un hombre emprendedor, con carácter. Su carácter le permitió tomar decisiones que fueron providenciales para que la pequeña congregación que recibió pueda crecer, extenderse, y así el espíritu de Claret, del Evangelio, llegue a muchos rincones del mundo. Unas veces se lo encuentra rígido, duro, inflexible, y otras veces se lo encuentra hecho una madre, llorando, emocionado, preocupado por el último. Son las dos cosas. Diríamos que es un temperamento muy rico. El primer chifré quería que muchas congregaciones sean realmente misioneras, es decir, que geográficamente sean presentes partout. Y hoy es lo que los misioneros de Claret en Afrique intentan promoverse como actividad, como pastoral. El primer chifré quería que se encontré a la iglesia de Claret en Afrique. que hay gente allí, estoy seguro de que el primer estatuto enviaba Claret. Él tomó en sus manos una planta muy tierna que todavía estaba muy expuesta y la hizo crecer, desarrollarse, expandirse, hacerla universal. Es decir, cumplió el sueño de Claret y de los primeros cofundadores de hacer una obra grande. Cuando asume la congregación, nosotros éramos sólo unos 12 misioneros en una casa esta, la de Vic. Y cuando él muere, en 1899, éramos más de 1.700 misioneros y en más de 60 casas en tres continentes. Él fue quien imbibió el espíritu de Claret. Si usted piensa el carácter como un río, se originó en el corazón de la fundación de María Claret. Y luego, desde las generaciones, se va a pasar. Y aquí hay un hombre que permitió este carácter a fluir, a crecer. La obra es más de los que trabajará, a crecer la cancha, a crecer. Cuando el padre vio, se sabe un hermosa mañatista de la ciudad hacia acá. Y aquí hay un hombre que es que tiene un hombre que es un hombre que era muy grande, y también hay un hombre que es muy. y es muy duro igual a una de las guerras. Se ha cambiado a una mujer que es muy duro pues a la mujer que es un hombre que es muy duro. casa, con un establo, con unas fincas en régimen de arrendamiento o algo así. Una familia humilde, trabajadora, campesina y no propietaria. Por tanto, más humilde todavía. Debió de haber más bien apuros económicos en la familia. Entro al seminario de adolescente, al seminario de Vic. Vivía con una familia donde educaba a los niños. El señor mestre, creo que decían en Cataluña, ¿verdad? Cada día tenía que recorrerse, no sé si 7 o 8 kilómetros para venir a clase al seminario, que estaba aquí muy cerca de nosotros, en la calle San Hipólito. Va a Roma a Sordena. Allà sembla que havia també ja connectat o conegut el pare Claret, que en aquell moment era Roma, amb la seva inquietud d'oferir-se com a sacerdot per les missions. El padre Claret va a dedicarse, él, primero a la predicación, y luego buscará un grupo de compañeros con los cuales formar no una comunidad de religiosos, porque entonces está prohibido, pero sí un grupo de sacerdotes que no son de parroquia, sino que están disponibles para que el obispo los vaya enviando por los diversos pueblos y parroquias de la diócesis a predicar. Ese es el contexto. No hay predicadores, hacen falta. No hay frailes, pues vamos a tener algo que los sustituya. El padre Xifré l'envían a Sant Quirce de vicari y allí comienza también la parroquia y predicación una mica popular, ejercicios. Y cuando se iba a fundar la congregación, cuando el padre Claret tenía este proyecto, lo consultó con el obispo de Vic de entonces, Monseñor Casadeval, y buscaba naturalmente unos compañeros y parece que fue Casadeval mismo quien le propuso seguramente que Monseñor Xifré podría ser un buen compañero para esto. Y cuando Claret también ya torna de Roma, no havent pogut cumplir el seu somni y con la inquietud de la congregación, el torna a convocar, compartían d'alguna manera una inquietud ya similar, no? Passa que Claret veu la forma i la manera i Xifré s'hi adiciona a ell ben disposat. I neixen a Vic, neixen en un grupet reduït, en un context on viatjar fins i tot entrava encara molt fora de les associatives que pot tenir avui dia. En un moment donat es troben els cinc cofundadors, no? Pare Claret, pare Xifré, pare Domènec Fabra, el pare Clotet, el pare Esteve Sala i decideixen unir-se per tirar, com diuen a la celda fundacional on neix, no? Avui neix una gran obra, els diu Claret, no? I l'altre diu, bueno, 105, quina gran obra, no? I avui la veiem, no, aquesta gran obra. Cuando el fundador fue a Canarias y más tarde a Cuba, halló tanta y quizá mucha más necesidad espiritual que ustedes, y sin embargo, nunca dejó las dos referidas cosas. Él, a pesar de todo, arreglaba sus horas para las necesidades del cuerpo y del alma y destinaba a las restantes para los demás. Ella agafa una congregació que acaba de néixer, podríamos decir, a l'any 49. Just acabada de néixer, el seu fundador, Antoni María Claret, és nomenat arcabisbe de Cuba, per tant, d'alguna manera l'ha de deixar, òrfana, i deixa al capdavant el pare Esteve Sala. El pare Xifré, quan substitueix el pare Esteve Sala, l'any 58, estem parlant de què han passat, com qui diu, 10 anys de la fundació, troba una congregació, això, naixent, encara. Llavors, ell, l'elegeixen al tercer superior general. Parece que toma las riendas de la congregación, algunos dicen que ya las había tomado antes. Es decir, era un hombre de gran iniciativa, un hombre impulsivo y, por tanto, dicen algunos que actuaba ya como superior casi sin serlo. Él asume la dirección de la congregación en un momento muy difícil. Gobernaba en España, había gobiernos liberales que hacían muy difícil la labor de la iglesia. Había acabado justamente los dos años de gobierno de Espartero y comenzaba a normalizarse un poco más las relaciones entre la iglesia y el Estado. Y el padre Xifré aprovechó esta situación para extender numéricamente la congregación. Él tuvo una genialidad, yo creo. Buscó por todos los medios que la congregación, en una época en la que estaban prohibidas las congregaciones religiosas, sea reconocida en lo civil y en lo eclesiástico. Y en esto le ayudó muchísimo el padre Claret, que al volver de Cuba, en 1857, fue confesor de Isabel II y pudo tramitar la aprobación civil del gobierno del Reino de España. Y, por otro lado, al ser confesor de la Reina, tenía mucha relación con el Papa Pío IX. Y también consiguió la aprobación pontificia, que no fue nada fácil, porque la Santa Sede no quería reconocer nuevos institutos porque consideraba que ya había órdenes dedicadas a evangelizar. No siempre se vio claro que pudiera pervivir, permanecer. Con la revolución, con las primeras dificultades, de ausencia del fundador e incluso de persecución. A mí me ha llamado la atención que Xifré tuviera que esconderse, que tuviera que usar seudónimos para eludir esa persecución que había sobre él. El padre Xifré pasó por muchas situaciones, por situaciones favorables y por muy desfavorables. En 1868 tiene lugar una revolución en España, la llamada gloriosa o septembrina, destronamiento de Isabel II, llegada de la regencia, luego estaba la primera república, etc. Tanto que la congregación en España prácticamente se deshace, cuando ya tenía tres casas, cuatro casas, tenía o cinco, sí, tenía. Se deshace y el grupo mayor tiene que huir a Francia. Yo creo que recorría América entera de punta a rabo y pues se movió por acá, desde que fue a Roma para ordenarse, porque aquí no podía. Francia fue también un segundo país de refugio. Y era momento de salir cap a un desconegut, con una concepción de que muchas veces la salida de missions era un salida para no volver ya, era un adiós por siempre. Entonces estas misiones, ¿cómo eran? Pues muy duras, muy duras, en unas condiciones adversas, tanto por el clima, por culturas que los misioneros no conocían, por la pobreza a la que se tenían que enfrentar y por el duro trabajo que suponía la evangelización en esas condiciones. Pero ya desde Francia tuvieron la suerte de que se les ofreció ir a Argel, para atender a españoles que estaban por allí, y también para ir a Santiago de Chile. Tengamos en cuenta que en 1869-1870 es el concilio matigano primero. Vienen obispos de América Latina al concilio. Entonces un secretario colaborador de uno de esos obispos de Chile se entera por el padre Claré que está en el concilio, de que tiene un grupo de misioneros y demás, y les abre esa puerta también. Son las dos primeras grandes salidas a Argel y a Chile, casi simultáneas, en 1869. Es como eso que el padre Chifré verá el primer grupo, la primera comunidad de padres claritains en África y en Algier. Y vos veis, Algier es un contexto, y hasta ahora, mayoritariamente musulmán, pero a pesar de este contexto, los misioneros claritains van a ir a llegar en 1869, y van a ir a trabajar, nosotros somos el XIXe siècle, y van a trabajar en las casas, y van a dar la catechese a los niños, y van a celebrar naturalmente las mesas, las confesiones, bref, toda la pastoral. Chifré no solo enviaba misioneros, iba a visitarlos, y convivía con ellos, y se quedaba con ellos. A veces por su celo de querer una congregación radical, estricta, emanaba leyes que eran muy duras, muy rígidas, pero cuando él iba y vivía con los misioneros, se daba cuenta de la situación, y muchas veces cambiaba estas normas. Se cuenta, por ejemplo, de que había prohibido que los misioneros en Guinea utilicen la sotana blanca, que la usaban para llevar mejor el calor. Dijo que no, que la congregación la usaba negra, y cuando fue allá y vio los calores que había y las condiciones, cambió inmediatamente y dijo, deben usar la blanca por la salud de los misioneros. Más tarde de la expansión será ya a Guinea Ecuatorial, en 1883, y a México, también ese mismo año o el siguiente. En medio hubo un intento de fundar en Cuba, donde había estado el fundador, que yo suponía una gran nostalgia para el grupo, ¿verdad? Sin embargo, fue una cosa terrible, fueron, no sé si unos 12 misioneros, entre padres y hermanos, y en cuestión de tres o cuatro meses murieron casi todos, por el dengue o el vómito o lo que fuese, una fundación desastrosa. En cambio, las otras fueron más florecientes, tanto Chile como México. Guinea, por el clima, pues aquello era un cementerio, es decir, morían todos antes de los 35 años, pero estaban dispuestos a ello. Era un momento de gran entusiasmo. Eran gent d'embranzida, es decir, res els aturaba o els aturaba per dur endavant allò que se sentien cridats o aquesta missió que els duien. Yo creo que había vcze Brilliant, que era una visión excepcional. Yo Willyre en Europa, que no veía不ivo o Catalonia o España, veía unorient de ahí. Para poder seguir. Que podía seguir y punto, que puede llevar el problema. Tú nos detto a los…. Y por lo tanto, ¿pero eso es muy importante para nosotros? Podemos tener la resentencia forcingovers España a nuestra propia z tha euro zoomada, nuestra provincia, nuestra pequeña mundo. y sin ver un mundo más grande de Dios, la congregación universal, la misión de la congregación. Por lo tanto, solo a mi gente aquí, también necesito la gente en África o en Asia, en ese lado, especialmente lo que el Papa Francisco dice, las periféricas. Nuestra misión claritana hoy en África es básicamente la señal de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, que consiste en meter el pueblo africano debajo. Hoy, el Papa Francisco demanda a que la iglesia salga hacia las periféricas. Es lo que los confrías claritana en todo el continente africano, del norte al sur, del leste a del oeste del continente, hacen. Él siempre es conscient que el fundador es el Pare Claret y, de alguna manera, el tiene muy presente, primero por la admiración personal que le tenía, y después le consulta, tramita, siempre está en mucha relación con las cosas. Tot y así, él asumece el su papel y la su elección para dar un davant a la congregación. Chifré podría haber aprovechado esta oportunidad para darle a la congregación su propio espíritu y volverla su obra personal, ¿no? Pero él se cuidó mucho, tanto en la correspondencia con Claret como en los comunicados a los misioneros, de dejar claro que él era el general de una congregación que tenía fundador y que el espíritu venía de este fundador. A partir de ese momento, el carteo va a ser constante. Conservamos, no sé si unas 100 cartas o ciento y pico del padre Claret al padre Chifré. Él nos decía que por mucho trabajo, por mucha actividad misionera que hubiera, que no dejáramos nunca, pues, esas dos, decimos, los dos pies, los dos pilares, ¿no? La oración, el estar centrado en Dios y luego, pues, la formación seria, el estudio, el dedicarle horas también a la investigación, la reflexión, el análisis. El Missione necesita una referencia de comunitat, que es on pertany i el que l'envia, una referencia de comunitat de vida i de pregària i necessita temps per a formar-se. I això és el que també empenta després a fer l'anunci. Per tant, els missioners combinaven l'estar de casa, el treball, la espiritualitat i la formació, evidentment, amb l'anunci, la comunicació i la predicació. Ja myślę, że ta misja dzisiaj paradoksalnie jest bliżej niż nam się wydaje. To nie musi być Afryka, to nie musi być Azja, to nie muszą być jakieś dalekie kraje. Tak naprawdę dzisiaj misja jest bardzo blisko nas. To są czasem nasi sąsiedzi, ci, obok których mieszkamy, to są nasi znajomi, to są ludzie, których spotykamy na co dzień przechodząc ulicą, bo to właśnie oni jako pierwsi, myślę dzisiaj, zwłaszcza w Europie, potrzebują dowiedzieć się o tym, że Bóg ich kocha. Dzisiaj nie mamy żadnych perspektyw, a nie ma żadnych ataków, bo jesteś kristian. Może być inny sposób powstrzymać do gospodarstwa, więc musimy nauczyć nową słowę. Ale to samo, człowiek chęć na Boga, myślę, że zostaje w różnych sposób. M회 Зnani. Znani. zna i lepszyma, zna i zna i zna i zna zna i zna i do sukcesu narod relative. Znani, że zostaje zna i zna i zna, zna i zna i zna i zna. Znani, Znani, bail ki zna i do jesu. Znani, �� kola. Kolo obrę, wormsze, kola, po nasz, i to, kola i do gory. Un mal dato tan largo, de más de 40 años, incluso en las personas más creativas, puede ser que se agote la capacidad de abrirse a lo nuevo, que haya una cierta rutina o inercia que impida abrirse a otros horizontes, a otras maneras de ver las cosas. El Péchifré es siempre distinguido por la negación del trabajo. El Péchifré es siempre distinguido por el espíritu de sacrificio, el deseo de propagar la presencia missionaria claritana en todo. Y hoy, el claritán, presente, trabajando en Afrique, ha también aportado algo a esta iglesia universal, porque es lo que el Péchifré quería. Y se enviando a los misionarios en Afrique, querían ir sumar la presencia y una vez que la presencia en Afrique, ahora nuestros misionarios claritán africanos y del África deberíamos tomar todo el reino. Creo que hoy tenemos que necesitar a los seres como los padres de Chifré, que tiene un gran deporte, son autores, a veces con mucha mano, con decisiones concretas, empiezan a la gente a la actuación, porque muchos de nosotros no creen que pueden hacer más de lo que les da, y las personas con estas cifras pueden despegar para desmobiliarse a este primer paso. Siempre son un estímulo, y lo que hay que hacer es este estímulo que es hoy en nuestra casa y alrededor del mundo para cada uno, ya no de los 1.700 que él dejó, sino de los más de 3.000 claretianos que hoy son presentes, escampados en 65 países del mundo. El cifre en catalán significa ciprés, yo lo veo más como una sequoia, un cedro, es decir, un árbol grande, fuerte, que da cobijo, que da sombra a mucha gente que se cobija en él. El cifre en el cifre, un cifre en el cifre en el cifre, es decir, que tenemos que tener nuestro centro en misión para proclamar el mundo. Mi muy querida congregación, te he amado cuanto he podido hasta el fin, y no te olvidaré en la eternidad. He vivido exclusivamente para ti, sin perdonar sacrificios ni peligros. Sin embargo, no pocas veces habré ofendido a varios individuos. Eso es lo único que siento. A todos pido perdón y espero obtenerlo, como yo a todos perdono, amando a todos en Dios, como yo amo a mí mismo. Rogad por quien os amaba y os lo agradecerá quien se llamaba. Josep Chifre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!